correcto, correcto, correcto dice que hay una cámara que hay una cámara muy especial para grabar se llama Pro está ahí en Amazon puede pasar por los hoyos que sean y no brinca ah, entonces es una cámara Aeropro, pero habría que ver que número es amigo, porque yo tengo la 9 yo tengo la 9, pero necesito una cámara yo necesito una cámara que se llama la 360 una cámara 360, el otro día Jessica preguntó cuánto costaba cada una, que son dos vale como 800 dólares cada una son caras esas mierdas pero esas son para la moto la Pro 360 esa es exclusivamente para la moto pero vale como aproximadamente 700 a 800 dólares son caras no tengo incapacidad de tenerla por el momento no pero algún día las voy a tener en Amazon preguntó ¿cuánto costaba mis caras? pero ya se sabe esa cámara es de alta definición le graba todo hasta los poros de la cara son muy buenas o sea, esa cámara tiene estabilidad pues ella no aunque el carro brinca o la moto no va a salir la que se venía a la cámara es la estabilidad que ella tiene son otro rollo pero algún día vamos a tener un par de cámaras de esas solo comuníquese con Yeka y dígale Yeka aquí hay estos 50 o estos 100 dólares es cuestión de que ustedes tomen la decisión pero nosotros ahorita por nuestra parte hay otra cosa que me escapaba yo pago me toca pagar la mensualidad de mis hijos donde los tengo en una escuela de niños especiales ahí están estudiando entonces yo tengo que jugármela para ver cómo mantengo la situación con mis hijos ah y el problema que en Tocuá ustedes saben que aquí no hay otra cosa que hacer no hay trabajo muchos dicen trabajar hagan que no sé qué no pues si Dios me ha dado la única herramienta de trabajar que es las redes sociales aquí le hago huevos uno se la juega solo Dios conoce las necesidades de uno los gastos que uno tiene con estos niños